Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, esta vez desde la hermosa capilla de las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, aquí en Bogotá, Colombia. Quiero agradecer desde este lugar a quienes hacen posible estos mini programas y todo el magazine en familia. Qué hermoso encontrarnos, qué hermoso descubrir que nuestra vida puede recibir esos tips, puede recibir esas sugerencias, esas palabras oportunas que muchas veces nos abren la mente a lo que no habíamos considerado. En esta serie de mini programas venimos hablando sobre la oración y nos interesa descubrir ante todo que la oración no es una cosa rara, que tiene unas preparaciones extrañas. No, la oración tiene que ir tejida, óyeme, la oración tiene que ir tejida dentro de tu propia vida. Es decir, tu misma vida tiene que ir descubriendo los hilos del paso de Dios y en tu misma vida tú puedes descubrir también cómo el Señor quiere hacerse presente porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que quiere cumplir en nosotros ese hermoso plan de salvación que finalmente va a ser lo mejor para ti como es lo mejor para mí. Bueno, en la oración hemos mencionado muchos aspectos, hemos hablado de oración de agradecimiento, oración de alabanza, hemos hablado del poder terapéutico que tiene toda oración porque nos saca de nosotros mismos, porque abre nuestra mente a las oportunidades, porque nos vuelve humildes y aquí quiero yo hacer un énfasis en este mini programa de hoy. Ese aspecto de la humildad tiene que ver también con algo que es fundamental, ¿sabes qué es? El reconocimiento de nuestros errores. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, yo siento muchas veces ira, ira, no me da vergüenza confesarlo, siento ira cuando una persona por ejemplo se ha burlado del dinero público, lo ha utilizado en su propio provecho, se ha beneficiado dejando por fuera a muchos y luego se declara inocente. Yo no tengo nada de qué arrepentirme y todo el mundo es inocente. La plata se pierde, las oportunidades se pierden, la irresponsabilidad cunde y todos inocentes y todos absueltos, es decir, es lo que se llama impunidad. Impunidad es que un crimen grave no recibe su castigo justo y la impunidad realmente desalienta, realmente produce frustración en el corazón humano. No nos gusta la impunidad, ¿verdad? No nos gusta el descaro, ¿verdad? No nos gusta el cinismo. No nos gusta que la gente, después de hacer barbaridades, se presente tranquilamente a decir, bueno, aquí estoy, aquí no ha pasado nada, soy inocente. Oye, eso es descaro. Pues fíjate cómo, si nosotros tomamos en serio nuestra vida cristiana, si tomamos en serio lo que significa caminar con el Señor en nuestra vida, pues esas actitudes de descaro y de cinismo jamás pueden entrar, jamás. Porque esas actitudes de cinismo, lo que están mostrando finalmente, es que esas personas no son capaces de reconocer sus errores. Y por eso hay una clase de oración, hay un tipo de oración que es muy importante para nosotros y es la oración de arrepentimiento. Pero fíjate el enfoque que le vamos a dar. Lo más importante de la oración de arrepentimiento no es como entrar uno en depresión y decir, pues soy una porquería, no sirvo para nada, no logro nada. No se trata de bajar la autoestima, no se trata de entrar en un autocastigo. No, la oración de arrepentimiento es una oración de sensatez y es una oración de humilidad. Y con esa sensatez yo descubro que efectivamente sí me equivoqué. No diga mentiras, hombre, que sí hubo mal, que sí se equivocó. Y cuando uno cae en esa sensatez llega lo más importante. Mira, es como el que baja en una piscina, toca a fondo y luego se levanta, se levanta con fuerza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que admitamos lo que hemos hecho y que no nos quedemos ahí, sino que salgamos con la fuerza de su nombre. Amén.